Ay, acaricia, acaricia Jotis. Que sepas, esto te incumbe directamente. ¿Eso joder que me incumbe? Tú que no lees los comentarios de YouTube. Si no, leo. Sí, y que nos han preguntado mucho en los comentarios, ¿sabes? Que tal las cubiertas. No, que por qué. ¿Qué por qué? Que por qué la Wolfpack fuera. ¿Dónde está la Wolfpack? ¿Dónde está la Wolfpack? Joder, por dónde van a estar. Teníamos una amplia variedad de productos en www.vicinab.es. ¡Es maravillosa la Wolfpack! Ahí está, perfecto. Ahí me ha dicho, ¿qué pasó? Que nosotros tenemos que probar muchas cosas. Jotis lanzó un llamamiento, un llamamiento, eso. Lanzó un llamamiento hace poco a José Ramón Cubiertas. ¿Quién recogió el guante del llamamiento? José Ramón... José Ramón Vitoria, tío. José Ramón Vitoria recogió el guante. Estoy contento. Eso es. Y son las cubiertas que podemos decir que vamos a llevar aquí Betis ya o no lo podemos decir todavía. Si no, lo pongo un pitido, ¿eh? Vaya, pero a ver, tu decisión. Somos libre cada uno de hacer lo que queramos. Bueno, pues entonces son las cubiertas que queremos llevar aquí Betis y evidentemente teníamos que probarlas antes para saber qué combinación íbamos a llevar. Así que, ya es oficial, vamos a llevar Victoria a Kate Epic. Estábamos probando. Teníamos medio decidido la combinación que íbamos a llevar, que si nosotras es una película buena. Bueno, ya la tengo que decir. Eso fue muy bueno. Es muy interesante porque, bueno, nos ha llamado José Ramón o todo lo que queráis, pero tuvimos una conversación súper interesante con el jefe de producto de Victoria. Y al final son gente que está probando sus cubiertas todos los días. Y nosotros teníamos idea de llevar barzo delante y mezcal detrás a la Kate. Típica comida. Y Cabell nos dijo, no, 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 te estáis equivocando. Y entonces nos razonó que el terreno de allí es para llevar mezcal delante y mezcal detrás. Y bueno, ancho dependiendo del ancho de llanta, pero bueno. Fue una conversación, la verdad es que súper interesante. Fue muy interesante. Yo me quedo en la conversación con una cosa que dijo y dice, a ver, que es que nosotros no hacemos cubiertas, como decía, para... Ah, no decía, nosotros no hacemos cubiertas delanteras ni traseras, no hacemos cubiertas para diferentes tipos de terreno. Claro, depende del terreno. Y claro, nos abrió un poco también la mente porque siempre tenemos la idea de tener un buen taco delante para tener agarre, pero en terrenos que siempre va a ser seco. Entonces, por eso un buen taco es polivalente. Pero un terreno que sabes que va a ser seco sobre seco, pues un taco pequeño se adapta mejor al terreno y al final tiene más... tiene más agarre. Entonces, ¿qué combinación íbamos a llevar a K-Pepic? Íbamos a llevar mezcal delante y mezcal detrás. ¿Y qué combinación íbamos a traer Andalucia Bike Ride? Mezcal delante y mezcal detrás. ¿Y qué pasó? Pues que... Que llegó la nieve. Bueno, un día antes de viajar a las 6 de la tarde... Literal. Pues claro, nos dijeron, ahí mirad, nos mandaron vídeos, había nieve, había barro, entonces en el último momento, a las 6 de la tarde, eso es así, cambiamos la mezcal, que estaban todas montadas, por barzos, que era lo lógico. Claro, lo que nos dijo el jefe de producto es eso, la barzo va a ir muy bien en el momento en el que vayas a tener un terreno con cierta humedad, terreno de bosque... La barzo yo pensaba ya, porque ya las hemos probado anteriormente, hace ya mucho tiempo sin montarla. Yo sabía que se comporta muy bien y que aquí en Andalucía no es totalmente igual que la Cape, o sea, entras en más bosque, más húmedo, pero ya que íbamos a llevar... Voy a llevar mezcal adelante y atrás a Cape Epic, pues yo quería coger ese feeling de mezcal adelante y atrás, que venía de Worldpack Speed, adelante y atrás, entonces sabía que poco me iba a equivocar. Hoy me iba diciendo Charly que te está gustando la barzo. Si, no nos atrevimos a meter mezcal delante y detrás por el tiempo, evidentemente, e incluso antes de saber el mal tiempo, pensábamos que barzo podría venir bien también para aquí, por lo que decía Jota del Bosque y tal. Y a mí me está sorprendiendo, yo ya la había probado y es una cubierta que me gusta mucho, pero me está sorprendiendo la confianza que da en terreno húmedo, o sea, la delantera. La mezcal, no sé, o sea, no he sido capaz de sacar conclusión ni fu ni fa, porque al final en terreno húmedo sí que me ha patinado alguna vez, pero claro, porque está húmedo, entonces tampoco sé si otra cubierta patinaría mucho menos o no, bueno, ahí no puedo sacar mucha conclusión, pero la delantera, con la llanta que llevamos de 35 interno, se queda súper, súper abierta, pero con el taco lateral pequeño, que no da lo que os dije que me pasaba con un taco lateral grande en Tartessos, que se iba mucho en pistas, con esta no, se adapta, no sé. Puedes tumbar más, un poquito más. Puedes tumbar más, es que lo veníamos hablando hoy, a mí me ha sorprendido, o sea, que no hay ni un susto, ni nada, me ha gustado. Y ahora una pregunta importante para los dos, ¿creéis que vais a hacer la tontería de cambiar la barzo a mezcal en lo que queda de Luciaba y Reis? Yo no la haría, por mí, pero bueno, si lo hacéis vosotros, ya sabéis que aquí somos un team, vamos para allá. Yo sé que lo cambia, pero es que me da una pereza, tío. Lo voy a cambiar. ¿Que sí? Yo para mañana no, yo para mañana no, porque está todavía todo muy húmedo, hay que ver, yo hasta que no vea terreno seco de verdad, no, nada cambia. Yo lo que sí puedo decir es que hoy hemos pasado ya el último tramo, os decía antes a Charlie, veníamos en el último tramo de la etapa, estaba seco, o sea, ahí no había humedad ninguna. Seco, arenilla, incluso el TPC con cemento con arenilla y tal, y senderos muy limpios, y a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que la barzo no iba a ir tan, o sea, que iba a tener esa sensación de que hablábamos antes de mucho taco en seco, y luego la verdad, que como tiene el tacto este más blandito, no es tan grande el taco, se comporta bien, la verdad. Pero yo sí que he tenido la oportunidad de probar la mezcal allí en la vega, que es terreno seco, y va muy bien, mezcal adelante. Pues nada, ya tenemos la combinación y ya hemos dado respuestas. Si no la cambiamos para Córdoba es porque al final no hemos hecho tiposca, vamos encima a cambiar cubiertas. Sí, da mucha pena. Y lo que decimos siempre, a ver, que no son las cubiertas ni las mejores cubiertas del mundo y que no hay nada mejor, son otras cubiertas, una marca que vamos a llevar, que tiene cubiertas que funcionan, igual que funcionan la Worldpack y las Continental Kroksky, que son cojones. Son estos status, he dicho. Todo el paddock está desierto, todo el mundo en la línea de salida. ¿Todo? No, una pequeña furgoneta resiste ahora y siempre al invasor de la puntualidad. Es la furgo de... ¡Vicilado! Sobre todo la de aquí. ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí va, ahí va el tío! ¡Ahí va el tío! ¡Ahí va el tío! ¡Ahí va el tío! ¡Eh! ¡Coño! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué pandilla! ¡Como debe ser! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va el tío! 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 ¡Ahí va el Rec, pone. Rec, etapa 3. 65 kilómetros y de Strava 2.600, ¿eh? 2.600, nada, 2.600 metrazos. Una etapa que salíamos con toda incertidumbre de no saber cómo íbamos a ir después de la pesadilla que tuvimos ayer. ¿Hoy te lo has pasado bien? Me he disfrutado mucho ahí, me he molado más, me he molado mucho. Que después de la mierda de donde veníamos, hoy por fin poder disfrutar ha sido una maravilla. Claro, es que hay incertidumbre de todo. La etapa de hoy es muy fácil resumirla, había 3 puertos de unos 4 kilómetros más o menos, entre 4 y 5 kilómetros, y luego un puertarraco gordísimo de 9 kilómetros. El primer puerto hemos salido, en principio, íbamos a salir a regular. Y bueno, hemos salido regulando. Bueno, formando la primera subidita, la estrategia de salir tranquilos. Se nos ha pasado, ¿no, Charlie? ¿De salir tranquilos? ¿Cómo era? Bueno, nos vamos a perder ahí la... ¿Qué va, mamá? Bueno, ¿qué va, mamá? Pero tranquilos, tranquilos, no pasa nada. A todo rabo. Pero nos hemos puesto en nuestro sitio. Bueno, eso es una idea de tranquilos, tranquilos. Llevamos 24 minutos, 332 normalizados. Tranquilos, tranquilos. Vale, yo creo que lo hemos hecho bien. Sin volvernos locos, sin salirnos de punto, como me salí yo de punto el primer día. En la primera bajada nos hemos encontrado al tocayo y a Yota, que están los dos con la chorra afuera. Digo, ¿qué haces? Se ha parado a mear en el kilómetro 7. Y es que yo también me podía haber matado. Se ha pegado una hostia. Se ha saltado la curva porque íbamos rápido y se ha metido en el olivar. Y claro, había reguera y de repente había un cortao. Y tal como ha salido del cortao, ha salido reboleado allí. ¡Salía, coño! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. Es que es fea esa, tío. Y me dice, lo primero me dice, he roto el soporte del Garmin. ¿El qué? El soporte del Garmin, ahora vamos. ¿Dónde está? Me ha calcado. Ah, bueno, se ha cargado. Y digo, que si estás bien. Sí, 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 sí. Y digo, pues venga, quita el soporte del Garmin, que nos vamos. No te enrolle. Y me dice, bueno, pero puedo mear, ¿no? Y digo, venga, mea. Claro, yo llego, llego al ratillo y me encuentro los dos con la chorra afuera, apuntando para nosotros. Y yo que te he visto meterte recto, digo, no, es ahí. Y yo, ¿qué hacen estos meando en el kilómetro siguiente? Ah, muy de YouTube. Claro. Yo siempre lo digo, pero mi tocayo es pana, 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 pana afuera. Y la verdad es que no lo quiero ver. Es horrible, tío. Pasa y dice el tío todo hipócrita y dice, ¿estáis bien, no? Como te va dando por hecho, ¿sabes? Como diciendo, ¿estáis bien, no? ¿Habéis pichado? Como diciendo, voy a preguntar porque no va a pasar de largo, pero que le suba al mango. ¿Tienes todo? No, se ha caído. ¿Bien? ¿Habéis pichado ya, no? No, he caído. Por esto, ya entonces, joder. Hoy me toca llorar un poco y es que ya en el desayuno, cuando he vuelto del desayuno a la habitación, al subir las escaleras ya notaba que hoy tenía buenas sensaciones. Se ha portado chapó. En principio se agobió un poco. Eso, eso. En principio de salida se agobió un poco porque no se encontraba bien, estaba cansado ya de salida. Y le he dicho, tranqui, como siempre, vamos a intentar perder el principio lo menos posible y luego cogemos nuestro ritmo. Hoy tenía buenas sensaciones. Hay dos ratos que iba un poco, de hecho, me gusta ir mucho hablando con él y le voy preguntando, yo, ¿te acabas? Bien, el ritmo es este, ¿has comido, has bebido? Y hoy es de las veces que había un momento que he dicho, no le voy a hablar. Y cuando al final te entiendes a tu compañero, pues sobran las palabras. Yo, una vez que me va a mirar a Antonio, trabas pana, me he mirado y hago, dice, vale. Lo voy a dejar porque al final lo voy a hacer por un bien y lo voy a agobiar. Entonces he optado por dejarla en su rollo, he ido algunas veces incluso un poco por delante para que él coja su marcha y no marcarle yo el ritmo para no agobiarlo. Y ya hemos ido prácticamente juntos toda la etapa, los otros dos puertos. Ah, ah, eso es muy de YouTube. Sí. Ha dicho juntos, pero el casi os pillamos, os teníamos ahí, seguimos con la misma andaca. Casi juntos, hemos empezado casi juntos. Bien, vale. El segundo puerto era un puerto de hormigón durísimo que nos ha subido Milton Ramos hasta arriba con un ritmito pim, 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 pim. La parte de arriba era muy bonita, había una zona con unas cuevas, un sendero muy chulo. Había, ahí se queda chungo, o sea que había zonas chungas, igual que unos escalones que hemos pasado antes, creo que no deberíamos haber tirado, ¿vale? Pero bueno, nos hemos tirado y aquí... Yo te oí a ti delante, con cuidado, con cuidado, con cuidado, digo, madre mía. Claro, yo te digo, no te tires, no te tires. Pero ya no, digo, no, digo, como se para en medio es peor. Y nada, y luego vamos ahí dando zapatillas. ¿En qué puerto has ido? En el tercero me has hecho sufrir ahí que me he tenido que hasta descolgar. Sí, había tres puertecitos de salida cortos y luego el gigante y el tercero ha sido cuando nos han dado pachicilla de los máster. Que picaba, que era falso llano y como tenías que ir ahí con tu numerito de los 300, era, ¿no? Sí, yo iba con mi 300. En un momento ahí que digo, no, sí, me tengo que soltar aquí en la hierba. Es que los 300 se han convertido en 320. Al final... Claro, entonces eso me cuadra más. Claro. Y bueno, creo que bien, ya sabía sufrir, paciencia. Tú también me ibas controlando, ¿vale? Que no me pasase. Salvando los senderitos chulos, que hay un sendero ahí complicadete. ¿Qué tal he trazado hoy? Bien, joder, yo creo que tenemos que aclarar que eso, que tenemos que quitarte el estigma de que eres mal bajador, porque baja bien. Vale, lo único que de vez en cuando, a lo mejor, te tienes que tumbar un poquito ahí en la ladera, pero bueno, eso, son cosas que pasan. Tocayo se compra las parcelas en términos rústicos, o no puede construir. Y el cañón precioso, con piedra despreparadiza, pero muy bonito todo. Y el cañón precioso, con piedra, con piedra, con piedra, con piedra, con piedra. Y el cañón precioso, con piedra, con piedra, con piedra, con piedra. A lo mejor se nos ha hecho un poco largo. Muy largo, 8 kilómetros que han parecido 20. Hemos empezado buen ritmo, los senderos primeros ya te machacaban. Los senderos eran duros, pero luego ya la pista se dejaba coger ritmo, y al final eran 10 kilómetros de subidas, y claro, en los últimos 5 kilómetros se nos han hecho un poco largos. Y, pero bueno, bien, lo hemos salvado, hemos llegado arriba como hemos podido, andando. Siempre estoy estudiando, andando ahí, muy mal de abajo. Ah, venimos a la ambulancia arriba esperando. Alta. Y luego la bajada de nieve, que es así que igual, todo congelado, deslizando. Vamos a ir, vamos, Jotita. Vamos a ir, que va a sobrao, que va a sobrao. Vamos, vamos. Vamos, joder, vamos. Y luego al final, bajando la pista, yo ahí, el momento que menos he disfrutado ha sido la pista rápida, que mola, pero me he quedado frío otra vez, me he quedado muy frío, porque son muchos kilómetros de pista rápido, rápido, que no pueden ni dar pedales ni nada. Y ya me he quedado frío. Y hemos pasado por el avitamiento, hemos parado a recargar un poquito, para hacer los últimos kilómetros a fuego, y bueno, los últimos kilómetros. La locomotora Ortiz tirando, yo a rueda y vaciándome hasta el final. De hecho aquí al final, que ya venía puteado el hombre desde hace 100 kilómetros, pero aquí al final, como sabía que ya llegaba, le he tensado un poco en el último repecho para el tiro, y me dice, no puedo más. Estamos, estamos, estamos. Pero es que ha dicho, no puedo más, porque estaba aquí. Claro, claro. Si llega a hacer a 5 kilómetros, sí que puede. Sí, se calla. A ver, ¿qué? ¿Qué? Ya está. Buena rueda. Ya con una grupeta. Que haya habido un momento que te decía, venga, ponte a rodetal. Y me han dicho, tú, voy ya con el depósito vacío. No, no, no. Digo, a los llanos tienes que aguantar. Digo, aquí, luego ya, si quieres, hay una trampita antes de llegar, en la etapa de hoy y en la de ayer. Y digo, en la trampa, si quieres, nos quedamos. Pero luego has aguantado bien. En la trampa, es simple. Esa es la diferencia entre ir solo y ir compañero. Yo si hubiera ido solo, en el llano, les hubiera mandado a tomar por culo a los portugueses esos que venían como motos. Y me han dicho, pijo. Digo, yo no tengo necesidad de que... Es que esa moto te lleva. Sí, sí. Te lleva en el llano. Es que tener alguien que te diga, venga, 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 venga. Si yo voy solo, digo, bueno, ya llegamos. Me ha enamorado mucho porque hemos venido dando gas hasta metano. Y sobre todo de donde veníamos y lo que hemos conseguido, yo creo que ha sido muy guay. Y ya hemos cruzado, muy contentos los dos, porque realmente, como lo pasamos tan mal ayer, el poder ver cómo el cuerpo, que es algo que me flipa, cómo el cuerpo se recupera, me sorprende. O sea, no puedo dejar de pensar. Ayer se lo decía a Ayota y le digo, me parece imposible que el cuerpo en 24 horas me vaya a hacer pasar de lo de ayer a poder montar en bici medio normal. Y hoy he montado en bici medio normal. Que he sufrido mucho, he tenido ganas de llegar. Yo lloré ayer, pues hoy tú. Cada día tiene que llegar a alguien. O sea, porque por ejemplo las gafas están detrás, ¿sí, no? ¿Dónde se tienen que suscribir? Te he jurado a Ayk y vigilar, tío. Campanita, like, esas cosas, tío.